La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Así es Pastor Bruno Así es Pastor Eber, gracias Estamos en Filipenses 4 Este libro pequeño de San Pablo Pero así muy rico Sus significados En sus mensajes Y estamos aquí no solo para reflexionar juntos Sino para compartir con todos nuestros amigos este mensaje Con un abrazo Orando para que Dios les bendiga Y deseando lo mejor para cada uno de ustedes Comenzamos entonces Terminando su libro Corto libro como mencionamos El apóstol Pablo Les insta a que permanezcan Con gozo, con alegría Les dice regocijaos siempre en el Señor Y les vuelve a decir No digo regocijaos Porque es importante Que nosotros estemos agradecidos a Dios Más adelante dice Recuerden que es bueno pensar en todo lo honesto Todo lo puro, todo lo amable Pero en el versículo 3 Dice Así mismo te ruego a ti también compañero fiel Que ayudes a estas que combatieron Juntamente conmigo el Evangelio Con Clemente también Con los demás colaboradores míos Cuyos nombres están en el libro de la vida Interesante Él lo dice tácitamente O sea es una afirmación No es una pregunta Alguna vez Estudiantes en la universidad Me han preguntado ¿Será que nosotros los jóvenes también Cómo podemos hacer Mencionando este texto Estamos seguros que están nuestros nombres En el libro de la vida Los jóvenes ¿Será que podrán tener su nombre escrito En el libro de la vida? ¿Hay alguna cosa por allí Que ha escrito Elena White Bajo la inspiración del Espíritu Santo? Cuando hablamos del libro de la vida Estamos hablando de De la lista que Dios hace En su reino ¿No? Y los que serán participantes Y ciudadanos de su reino Así que estamos hablando De un tema importante ¿No? Así es No es el nombre anotado En cualquier lado Es el nombre anotado Para compartir con Dios La eternidad Así es Bien En el libro de Exaltada a Jesús Página 3, 3, 3 Ella dice Los jóvenes de hoy Pueden llegar a ser tan preciosos Como Samuel A la vista del Señor Pueden tener sus nombres Inscriptos en el libro de la vida Y ser mirados con satisfacción Por el monarca del universo Y por las huestes angélicas Si mantienen fielmente Su integridad cristiana Como el noble Lutero Los jóvenes pueden ejercer Una influencia poderosa En la obra de la reforma En este tiempo Se necesitan tales hombres Dios tiene una posición Y una obra Para cada uno de ellos Es decir Que en el plan de Dios Hay lugar para los jóvenes Así como hay lugar Para la mujer Así como hay lugar Para los niños Así como hay lugar Para los hombres Y hay lugar Para las familias Que ocupemos el lugar Depende de nuestra actitud De aceptar el plan de Dios Pero Dios tiene un plan Y tiene un plan Para todos Y de manera especial Tiene un plan Para los jóvenes Así es Porque hoy en día Cuando vemos jóvenes En sus luchas En sus vicios Abandonados Perdidos en las calles En lugares Donde no es la virtud Lo que se destaca Y por el otro lado Nos encontramos Con jóvenes Que tienen a Jesús En el corazón Que tienen valores Que son íntegros Que se despojan del yo Que viven para servir A los demás Estamos locos ¿Dónde hay de esos jóvenes? Y hay Y Dios los necesita Y Dios cuenta con ellos Así que es posible Ser joven Y ser un hijo fiel de Dios Hay jóvenes que dedican De su vida Un año entero Que no es poco Para servir a otros En diferentes países Países fuera De sus propios países O dentro de su propio país En una región determinada Hay gente que Altruistamente Dedica Sus dones Su tiempo Sus talentos Para el servicio de Dios Sí Algunos un año Otros seis meses Otros un mes Sabemos muchos jóvenes Que donan sangre Que hacen servicios A la comunidad Así es Que se encargan De distribuir publicaciones O sea Nosotros conocemos Muchos jóvenes Que tienen un brillo En los ojos Porque Porque la religión Y Cristo No es simplemente Un remedio Para los viejos Es también una bendición Para los jóvenes Así es Qué bueno El apóstol Pablo Continúa hablando Y allí en el versículo 7 Dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Donde podemos encontrar paz Para nuestro corazón En los lugares celestiales El libro Página 37 Dice El pecado ha destruido Nuestra paz Mientras el yo No sea subyugado No podemos encontrar descanso Ningún poder humano Puede regir Las dominantes pasiones Del corazón En esto somos Tan impotentes Como lo fueron Los discípulos Para dominar La rugiente tormenta Pero aquel Que habló palabras de paz A las olas de Galilea Ha hablado la palabra De paz A cada alma No importa Confiar hacia la tempestad Los que se vuelven a Jesús Clamando Señor Sálvanos Hallarán liberación La gracia de Jesús Que reconcilia el alma Con Dios Aquieta la contienda De la pasión humana Y en su amor Haya descanso El corazón En un momento Los discípulos Estaban en un barco Las olas Las aguas La tormenta Era pesada Y Jesús Calmó la tormenta Y este hecho físico Real Concreto Es también un símbolo De la vida espiritual Porque algunos Atraviesan tormentas En su vida Tormentas que tienen que ver Con soledad Con economía Con enfermedad Con culpa Con fracaso Con pecado Y el mismo Que calmó Aquella tormenta Puede calmar La tormenta La tormenta De la vida Tal vez estamos hablando En este momento Para alguien Que se encuentra En lo peor De la tormenta En la noche Más oscura De la vida Y Jesús Puede calmar Porque el que hizo Los cielos La tierra Y los mares Puede calmar La tormenta Hay una canción Cristiana Que dice Que no No hay montaña Que no podamos Superar con el Señor Que no hay problema Que Él no pueda Cargar por nosotros Así que Él Aquieta La contienda De la pasión Humana Y en su amor Puede encontrar Descanso Cada corazón Dios dominó Las fuerzas De la naturaleza Dios domina También Las fuerzas Interiores Del corazón Y de la mente Humana Así que Es el único Que puede dar Real Descanso Y paz Al ser humano Ese es un Pensamiento Profundo Y a la vez Tranquilizador El mundo Busca Donde sea Remedio Paga lo que no tiene Exacto Y a veces Fármacos Que lo vuelven Dependiente Para poder Encontrar Un poco de paz Y la paz Está A la mano En Jesús A través de su palabra Pedro 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 se estaba Hundiendo En su soberbia Y solo dos Palabras Alcanzaron Señor Sálvame Y a veces No hace falta Ninguna palabra Porque el Pedro En otro momento Solo la mirada Y ya encontró Paz en el Señor Solo la actitud La disposición Dios está Más dispuesto A darnos Lo que necesitamos De lo que Nosotros estamos Dispuestos A pedirlo Así es Queridos amigos Estamos compartiendo Estos momentos Agradables Ya estamos Para terminar Su programa Pero antes Tenemos algunos consejos Para compartir Y enseguida Volvemos ¿Qué tal? Acompáñame A seguir Leyendo Otra cita Inspiradora De los escritos De Elena G. De Juay Y al transcurrir Los años De la eternidad Ofrecerán Más ricas Y gloriosas Revelaciones De Dios Y de Cristo Así como El conocimiento Es progresivo También el amor La reverencia Y la felicidad Aumentarán Cuanto más Aprendan Los hombres Acerca de Dios Más admirarán Su carácter Y a todo Lo creado Que está En el cielo Y sobre la tierra Y debajo De la tierra Y en el mar Y en todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Al que está sentado En el trono Y al cordeo Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Apocalipsis 5.13 El pecado Y los pecadores No existen más Todo el universo De Dios Está purificado El gran conflicto Ha terminado Para siempre Qué linda promesa Esa cita Tú la puedes Encontrar En este libro Maravilloso Que se titula La historia De la redención Un libro escrito Por Elena G. de White Y que es Un libro Maravilloso Que no puedes Perder la oportunidad De no tenerlo En tu biblioteca Personal Así que te invito A que lo puedas Adquirir Descargando la aplicación Elena G. de White Del App Store O del Play Store Regresamos De estos consejos Que ustedes han recibido De literatura Que pueden Llegar hasta su hogar Pero también Tenemos consejos Antes de cerrar Nuestro programa Solo recordar Una corta declaración De San Pablo En este mismo capítulo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando dice todo Dice todo Lo puedo Por mí no Por mí nada Pero por Cristo Todo Vamos a refugiarnos En Él una vez más Señor Nos refugiamos En tu palabra En tu poder En tu amor En tu persona En tu doctrina En tu mensaje Quiero pedirte Que bendigas A todos nuestros amigos Y hermanos Si alguien está luchando Si alguien está En la cresta De la ola O en lo más oscuro De la noche Si alguien Está casi hundiéndose Que podamos Extender nuestra mano Extender nuestra voz Extender nuestra mirada Que puedas Señor Socorrernos Darnos fuerzas Y sabidurías Para caminar En tus caminos Y para hacer Tu voluntad Bendice a todos Te lo pido Te lo agradezco En el nombre de Jesús Amén Amén Amigos Esto ha sido Creer en sus profetas El día de hoy Hemos repasado Un capítulo De la palabra de Dios Con los consejos Inspirados Y el día de mañana De la misma manera Esperamos encontrarnos Con ustedes Para un nuevo capítulo Y una nueva búsqueda Del consejo Inspirado del Señor Nos encontramos mañana Y una nueva búsqueda De la misma búsqueda De la misma búsqueda Y una nueva búsqueda Y una nueva búsqueda Gracias por ver el video